El Ministerio de Educación Pública realizó la entrega digital de resultados preliminares de las pruebas para el fortalecimiento de aprendizajes para la renovación de oportunidades en primaria. Por primera vez, las personas estudiantes cuentan con un reporte amplio de resultados en logros de aprendizaje esperados y no solo una nota de la prueba. También se brinda un informe global por centro educativo y en el nivel nacional. En el caso de la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón, tuvo resultados positivos y está por encima del promedio nacional. Aquí los detalles. Porcentajes en español. Nacional nivel 1 4,05, nivel 2 92,93 y nivel 3 3,02. En el caso de la Regional de Pérez Celedón, el nivel 1 está por debajo 2,94%, lo cual es positivo. Nivel 2 93,85 y nivel 3 3,21%. Es decir, más altos. Porcentajes en matemática. Nacional nivel 1 7,94%, nivel 2 89,47 y nivel 3 2,59. Si vemos los resultados en la Regional de Educación de Pérez Celedón, estamos así. Nivel 1 5,83. Nivel 2 91,43 y nivel 3 2,71. Ahora pasemos a Ciencias Nacional, el nivel 1 17,28, nivel 2 76,53 y nivel 3 6,19. Y en el caso de la Regional, nivel 1 está en 14,24, nivel 2 78,68 y nivel 3 7,08%. Bueno, viendo los datos que tenemos ahorita, pues muy contento con el resultado de las pruebas FARO, porque en realidad estamos un poco por encima de la media nacional en cuanto a los niveles 2 y 3, que sería como el avanzado y el intermedio. En el nivel 1, que estamos hablando de estudiantes que no logran las competencias que se esperaban, estamos por debajo de la media nacional. Entonces, eso es muy positivo para la Dirección Regional de Pérez Celedón. Eso significa, Giovanni, que los esfuerzos que se hicieron el año anterior, a pesar de las limitantes que se tuvieron por el tema de la pandemia, se logró el objetivo. Absolutamente, Carmen. Aprovecho la oportunidad porque, lo he dicho en varias ocasiones, cuando la gente habla del octavo estado de la educación, que hablaban de un apagón educativo. Yo lo he dicho en varias oportunidades que no hemos tenido un apagón educativo, sí hemos tenido un rezago en educación, eso no es un secreto para nadie, pero estamos lejos de tener un apagón educativo. Los docentes han dado lo mejor y para muestra los resultados que tenemos ahorita en FARO, que en Pérez Celedón, estamos por encima de la media nacional. Se espera que en los próximos días los directores de los centros educativos de primaria estén brindando los resultados a cada estudiante. En el caso de la regional, esas pruebas las hicieron 2.608 alumnos. A nosotros nos llega un documento el lunes en la mañana y a partir del mediodía hasta la medianoche los directores tenían la oportunidad de descargar los resultados que habían obtenido los estudiantes. Sin embargo, dado que eso fue para varias regiones, posiblemente el sistema colapsó y algunos directores intentaron ingresar y se les dificultó un poco. Sin embargo, ya mañana y pasado mañana, los directores tienen nuevamente acceso para que descarguen los resultados de acuerdo a cada uno de los estudiantes y puedan entregarse la próxima semana posiblemente. Además, los padres de familia junto a sus hijos analizarán los resultados con el fin de determinar si realizan la prueba nuevamente o no. De esto va a depender la decisión que tomen los estudiantes o los padres de familia, en este caso si son menores, porque tienen una segunda oportunidad. Los estudiantes que aplicaron pruebas FARO el año pasado y las que están aplicando en este momento tienen la posibilidad de optar nuevamente por aplicar esa prueba y mejorar su nota. Entonces, eso va a depender obviamente del resultado que hayan tenido. Por lo tanto, se les va a dar un resultado de 1 a 100. O sea, el 40% es lo que equivale a la nota total, pero se va a hacer con un promedio de 1 a 100. Los resultados obtenidos en las pruebas de español, matemáticas y ciencias tienen un valor del 40% y las personas estudiantes tienen la posibilidad de volver a presentarlas en caso de que desee mejorar el porcentaje obtenido. El otro 60% corresponde a la nota de presentación del 2022. Los niveles de logro de las pruebas nacionales FARO secundarias se estarán brindando en el mes de marzo.